Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mari Carmen Cervelli y este es el podcast de Asuntos de Mujeres. Hoy tenemos una invitada muy, muy especial. Ella se llama Juliana Amaunza, es una escritora colombiana y también cofundadora de Las Viejas Verdes. Es la autora de este libro que se llama Serias Largas, Novios Cortos, y que presenta un paralelismo entre los novios que hemos tenido, las parejas que hemos tenido, y esas series clásicas que hemos visto en televisión hasta las de hoy. ¿En qué se parecen esas series a los novios que hemos tenido? A las situaciones que hemos enfrentado en la vida. De eso nos va a hablar Juliana Amaunza el día de hoy, así como también de sus técnicas para escribir, de cómo supera el bloqueo y de cómo le hace la guerra a la cabrona. Bueno, con ustedes, Juliana Amaunza en Asuntos de Mujeres. Desde Asuntos de Mujeres queremos invitarte a nuestro Club de Escritoras, un espacio de apoyo y creación para mujeres que, como tú, aman escribir y no quieren dejar de hacerlo. En nuestro Club de Escritoras encontrarás talleres, tertulias con autoras, retos de escritura, concursos, clases magistrales, maridajes literarios y mucho más. Inscríbete en www.patreon.com slash asuntosdemujeres. Club de Escritoras de Asuntos de Mujeres. Atrévete a hacer lo que siempre has querido. Bienvenida, Juliana Amaunza, a Asuntos de Mujeres, a este podcast el día de hoy. Estoy súper feliz de hablar contigo. Como te decía, fuera del aire, pues yo siento que ya somos amigas, que yo ya estaba pendiente como el proceso de tu libro, ya salió el libro de Juliana, vamos a entrevistarla. Y bueno, ya estás aquí. Bienvenida. Gracias por invitarme, estoy muy emocionada por hablar hoy y tener esta conversación contigo. Bueno, aquí está el libro, lo tengo en mis manos, también lo he visto en todas las librerías, tiene un título, como dirían por ahí, una palabra que he escuchado mucho, atrapante. Un título atrapante, ¿ok? Y es un título, pues, de este libro que hace un paralelismo entre esas series de los años 90 a los años 2000, en las que hemos estado súper enamoradas, nos hemos sentido identificadas con la protagonista, el novio o el protagonista que sale también se parece a un ex de nosotras. Y de eso se trata este libro, es la narración de la vida paralela real que tiene Juli y su narradora en el libro, ¿ok? Y esa mezcla que ella hace ahí de, ¿sabes? Soy Juli, pero no soy Juli, le meto ficción. Y las protagonistas de estas series que todas hemos visto en algún momento de nuestras vidas y que si no las hemos visto las podemos ver porque las están reciclando de alguna manera. Juli, hablamos un poco de este libro. ¿Tú crees que nuestras vidas se parecen a una serie de televisión o a una película? No sé si necesariamente se parezcan mucho, aunque sí creo firmemente que muchas veces la realidad supera la ficción. Pero lo que sí creo es que las series nos pueden ayudar a procesar nuestras vidas, ¿sí? Así no nos ocurran exactamente las mismas cosas que pasan en una serie, ni hayamos vivido lo mismo que una protagonista vive. Como que es una especie de realidad virtual en la que puedes vivir sentimientos que tal vez se asemejan a algo que te pasaron, o de plano nunca has vivido nada así, pero puedes experimentar qué es sentir eso viendo una serie. Entonces, sí son para mí como un sistema de procesar mi vida y mis sentimientos. Pero más allá de procesar la vida y los sentimientos a través de una serie, cuando yo veo una serie de televisión que he visto muchas, la última que vi fue Valeria, pero antes vi Sexo Vida y quedé así, ¡Dios mío! ¡Soy la protagonista! Este, ¿tú no crees que haya ahí un peligro, un poquito de peligro con el tema aspiracional? ¿Querer ser como ella, que no pasen las mismas cosas? Sí, sí creo que obviamente en las series embellecen la vida y en general la ficción tiene una cosa que no tiene la vida, que es un inicio, un nudo y un final, un cierre. Entonces, creo que de tanto ver series y de tanto ver películas, subconscientemente estamos esperando que la vida funcione de la misma forma y que todas las historias y todas las relaciones tengan un cierre, porque es que tengo que darle un cierre a eso y es como, mi amor, en la vida real no existen los cierres. No siempre, ¿sí? Algunas veces sí, pero no siempre. Entonces, como que sí hay que ser muy consciente del momento. Esto funciona de otra forma. Yo no soy la protagonista de Sexo Vida, por más que quisiera serlo. Y creo que más que tratar de vivir lo mismo o de comportarnos igual a las protagonistas de las series que nos gustan, lo que a mí me gusta hacer mucho es aprender qué no hacer viendo a los protagonistas. Es como, en lugar de tratar de imitarlas, es como, uff, ella hizo esto, yo no lo voy a hacer. No, 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 no. Bueno, precisamente, hablando de eso, hay una serie que a mí me impactó mucho, me gustó mucho, pero también me impactó que yo decía, wow, la vida real es así, en serio, en algunas partes. Será que yo soy un vegetorio ya y yo ya me quedé en mi casa, casada con una hija y vivía sumamente aburrida. Por ejemplo, I May Destroy You. Mi esposo y yo la veíamos y decíamos, pero ¿esto es en serio que uno pasa la vida drogada, vuelta loca, bloqueada? Eso es así, ¿no? Y está esa serie, está Sex on the City, son algunas de las series que tú mencionas allí. ¿Por qué escogiste este tipo de series y eso realmente se puede trasladar a la vida real? Justo el proceso de elegir las series fue, empecé haciéndolo al revés, empecé pensando, ok, ¿de qué series quiero escribir? Entonces hice una lista de 100 series porque de todas quería escribir y de todas tengo cosas que decir, pero luego cuando trataba de pensar historias como personales, entre comillas, para conectarlas, o historias reales para conectarlas, no se me ocurrían o la conexión era muy forzada. Lo que me funcionó fue más bien empezar pensando por cuáles historias quiero contar y ahí pensar, ah, esta tiene, había unas que la conexión era súper natural y súper obvia, como por ejemplo la de El Huracán y Bojack Horseman, porque pues durante El Huracán vi Bojack Horseman. Entonces ahí la conexión era súper clara y otras sí fue como, bueno, ¿de qué historia quiero contar? Quiero hablar de, no sé, no ser capaz de escribir y autosabotearse cuando a uno le sale algo, un proyecto chévere, esto creo que lo puedo conectar con Girls. Entonces, como ir buscando partir más bien de las historias que quería contar y luego sí hacer la conexión con la serie, en lugar de hacerlo al revés. Entonces así fue el proceso. Pero fue difícil, ¿verdad? Fue difícil, ¿no? Fue bien difícil, me tocó sacar varias series de las que me habría encantado escribir. Una de las que estaba en la lista era Flewag. ¡Ajá! Yo te iba a preguntar que qué pasó, ¿por qué no Flewag? O sea, es de ensayo esta que describe, pero cuando yo iba a escribir la historia personal, no era, la conexión no era tan fuerte como en las otras historias. Entonces se sentía muy forzado, como era una historia sobre el pelo y la identidad, pero realmente en Flewag solo hay una escena en la que hablan del pelo. Entonces yo dije, ¿cómo no? Estoy forzándolo mucho, más bien guardo Flewag para el otro libro y ya. No, la verdad es que hay series que nos marcan, pero nos marcan nosotras que hacemos nuestros cursos de escritura creativa y que hablamos mucho de que a veces no te marca la serie como tal, sino esa emoción que deja en tu cabeza, ¿no? En tu corazón. Y tú hablas mucho de las protagonistas, porque la protagonista generalmente, la que nos han pintado, es la protagonista, Goli, bueno, la que está buenísima, que es linda, que tiene el pelo divino, porque además no nos damos cuenta que es que siempre la tienen peinadita y maquilladita, que no sé, que es el cuerpo ideal que a todas nos han mostrado, etcétera, etcétera. Pero acá tú hablas de unas protagonistas y tú retratas en las series que escogiste a esa protagonista, que es radiante, pero que está rota. Me gustó mucho eso, ¿no? Porque también se asemeja mucho a lo que vimos todo el tiempo en las redes sociales. Mujeres que aparecen allí con sus parejas, felices, en viaje, en yate, en vestido de baño espectacular, fitness, pero que de alguna manera están rotas. Tú el paralelismo también lo hiciste, porque te sentías así muchísimas veces, radiante pero rota. Sí, inevitablemente. En general a mí los personajes que me llaman la atención, sean hombres, mujeres o quien sea, son personajes complicados, ¿sí? Como no la persona que tiene la vida resuelta y que todo le sale perfecto, porque eso me parece un poco aburrido. Entonces me gustan los personajes complicados, los personajes que la cagan y, bueno, no sé si puedo decir groserías. Claro que puedes decir todas las que quieras. Personajes que cometen errores, pero que tú empatizas, pero también te dan rabia y te frustran. Esos son los personajes que a mí me atraen, ¿sí? E inevitablemente, en la televisión, como que durante mucho tiempo, los protagonistas así complicados eran los hombres. Eran Tony Soprano, Walter White, Don Draper, que me encantan. Me encantan, pero ese tipo de complejidad lo estaba gustando también en los personajes femeninos. Y sí había, o sea, no fue como que de un momento a otro había cero personajes y ahora hay cien. No, esto ha venido pasando desde hace muchos años, pero sí hay innegablemente un boom de series protagonizadas por mujeres muy complicadas que a mí me encantan. Y muchas veces, o sea, como que veo un doble rasero, porque, por ejemplo, cuando digo, no, yo amo Fleabag, me han escrito personas como, no, mira, yo no la pude ver porque ella me cae muy mal. O sea, ella parece una persona horrible, no pude ver esa serie porque ella me cae muy mal. Y yo como, pues ese es el punto. ¡Que te caiga mal! Es que estamos acostumbradas a que la protagonista sea el modelo a seguir, ¿no? Exacto. Y es como, ¿por qué cuando veías Breaking Bad si eras capaz de detestar a Walter White en ciertos momentos, pero eso no te hacía dejar de ver la serie? ¿Y por qué cuando es una mujer la que es detestable si dices, no, yo con esto no puedo, dejaré de verla porque no la soporto? Es como que hay una, es un poco lo que tú dices, como que muchas veces les exigimos a las protagonistas que sean nuestro modelo a seguir cuando la ficción, o sea, tú no vas a ver una serie para ser una amiga, la protagonista no es tu amiga, es un personaje de ficción y debería ser lo más interesante posible. Entonces, me encantan esas protagonistas desastrosas, o sea, I May Destroy You, que eso me parece algo espectacular que hizo la serie, que habrían podido perfectamente inventarse una protagonista a la que le echaron drogas en su trago, pero ella estaba tranquila, ella solo estaba tomándose un traguito. No, acá te ponen a la protagonista, a la víctima imperfecta, una chica a la que le gusta mucho la fiesta, mucho las drogas, mucho ir por el mundo cagándola, pero no por eso se merecía que le pasó lo que le pasó. Yo creo que ahí está la genialidad de esa serie, mostrar que aunque yo sea lo que sea, yo no merezco que me pase esto, porque eso no justifica, ¿no? Ni un abuso sexual, ni que se aprovechen de mí, etc. ¿A quién te pareces más tú? ¿Con quién te sientes más identificada? Uf, no sé. En mi lado que más odio, y que de eso hablo en el primer capítulo del libro, mi lado más detestable que he ido manejando y que ya siento que no está tan ahí en la superficie, es mi lado como súper egocéntrico, súper narcisista y súper autosaboteador, que ahí entonces me siento identificada con Hannah de Girls. Es imprescindible. O sea, cuando yo veía esa serie, yo la odiaba y yo decía, ¿por qué odio tanto a esta vieja? Y luego me di cuenta que era yo, sí, como, ah, la odio porque tiene todas las características de mí que no me gustan de mí. ¿Y eso cómo lo descubriste? ¿Haciendo terapia? O sea, como que, a ver, ¿qué estás viendo en ese espejo, Juliana? Sí, realmente me di cuenta en un episodio, creo que es de la primera o la segunda temporada, que a ella le sale una oportunidad para escribir una revista, y va aplazando y aplazando y aplazando la entrega, y luego le empieza, ella tiene como, es, tiene desorden obsesivo compulsivo, entonces le empiezan los tics y la cosa, y yo dije, momento, esto me ha pasado, yo he hecho esto. O sea, ahí como que empecé a ver ese paralelismo, pues ella es mi lado que no quiero ser, y que he logrado controlar con mucha terapia, como no voy a autosabotearme. Y el lado que quisiera ser, uf, no sé, eso es más complicado, porque todas las protagonistas que me gustan, como que no quisiera tener sus vidas, porque son unas viejas muy, muy, muy... Muy complejo, todo, ¿no? Enredado. Me encanta Lorelai Gilmore, o sea, me encantaría tener el cerebro de Lorelai Gilmore, para poder votar tantas referencias de cultura pop por minuto. Ya para, como un consejo para los que, por ejemplo, escriben guiones, y ahora que hay este boom de series, que la televisión como que se está tomando el poder, y con todas estas, con Netflix, con Amazon, con Apple TV, ¿qué crees tú que debe tener una serie, una película, un libro, para de verdad quedarse en el corazón de la gente? Más allá de que no recuerdes el nombre, ni la protagonista incluso, ¿qué debe tener? Uf, yo creo que en este momento, sobre todo, como que, uno, hay muchas plataformas de streaming, dos, hay muchas series, y tres, hay mucho contacto con él y la televidente, como que tú puedes entrar en Twitter y ver qué es lo que la gente quiere ver, y qué le gustó y qué no le gustó de una serie. Siento que puede ser muy fácil caer en escribir con una fórmula, como de voy a darle a la gente todo lo que quieren, ¿sí? Entonces, voy a chequear todas las casillas y chulear todo para que a todo el mundo le guste lo que yo hago. Yo creo y pienso mucho en un consejo que dio Phoebe Waller-Bridge, que es la creadora de Fleabag, cuando se ganó sus Emmys. Ella dijo que lo relaciono mucho con esto de no escribir para complacer a todo el mundo, sino ella dio un consejo que es, cuando escribas, escribe para una persona. Entonces, elige a una persona a la que quieras hacer reír. Tu hermana, tu novia, tu mamá, tu mejor amiga, no sé. Ella piensa en su mejor amiga. Y todo lo que escribe, lo escribe pensando, voy a hacer reír a Pepita. Porque me encanta el sentido del humor de Pepita, yo quiero hacer reír a Pepita. No es, voy a hacer reír al mundo entero, voy a conmover a todo el mundo. No, es como, voy a escribir una historia que le va a gustar a Pepita y ya. Entonces, es como que concentrarte en solo una persona, más que tratar de ser súper coherente y hablar de todos los temas actuales. Es como, voy a hacer una historia honesta que le va a gustar a una persona que me cae bien. Entonces, yo creo que esa es una buena fórmula. Sí, ese es un buen consejo. ¿Sabes que lo estaba pensando? Porque además es como, bueno, esto le va a gustar a tal persona, pero al otro no. Bueno, pues ya escribiré una historia que le guste a la otra persona, ¿no? Exacto. No todo le puede gustar a todo el mundo. Y eso también es lo chévere de tener ahorita tantas series, que no todas tienen que ser para todo el mundo. A mí muchas veces me escriben por Instagram o por Twitter como, Juli, no, vi esta serie que recomendaste, pero no sé qué está mal conmigo, a mí no me gustó. Y yo como, no está nada mal contigo. Solo no te gustó ya, no todas las series pueden ser para todo el mundo. Así es, que además uno se siente culpable, ¿no? Porque ahí también todo una, ¿sabes? Como que todo el mundo analizando series, libros, películas, con este halo de intelectualidad. Y uno se siente como, ay, Dios mío, ¿será que yo estoy loca? Porque a mí no me gustó lo que pasó ahí. Yo no entendí nada, ¿no? Yo creo que hay un sentimiento de culpa no solamente con las series, con los libros también. Ahora, tú dijiste que tenías muchas series y que tuviste que hacer una curaduría, pero si tuvieras que recomendar otras series que no están en el libro, ¿cuáles recomendarías? Aparte de, bueno, de todas las que tienes allí, ¿no? Bueno, empezaría por Fleabag, que fue, esa estaba en la lista, pero tuve que sacarla. Hubo dos que estaban en la lista, que son, no mentiras, tres. Fleabag la tuve que sacar porque la conexión, o sea, la historia realmente, como que la parte, el ensayo y el análisis de Fleabag estaba una chimba, pero la historia que yo estaba contando, paralela, no estaba chica. Entonces dije, la otra era Seinfeld, esa también. Tenía mucho para decir de Seinfeld, pero la historia que estaba contando era como un paseo familiar y no estaba tan chévere. Ok. Y por último, recomendaría, es que hay tantas series que recomendaría, o sea, mi serie favorita de la vida es The Wire, mi gato está en los asesinos, se está trepando. La reja, te canta, por favor. Eso forma parte, eso forma parte de esto, tranqui. Tú traes. Mi serie favorita es The Wire. Obviamente recomiendo las clásicas, The Wire, The Soprano, Breaking Bad, pero no sé, pienso como en las que he visto el último año. Me encantó Mayor of Easttown, protagonizada por Kate Winslet en HBO. Excelente. Pero ahorita se ganó el Emmy. Ajá. Y hay una en Netflix que a mí me fascina, que es una serie así súper adolescente, o sea, una adolescente es la protagonista que se llama Never Have I Ever, en español es Yo Nunca. Uno la ve y es como, ah, no, va a ser una serie adolescente de una chica ahí que es como medio nerd y que quiere perder la virginidad, pero termina hablando del duelo y como de ser, esta sí que es una protagonista súper messy, desastrosa, la embarra todo el tiempo y eso me encanta. O sea, siento que es como la flivac adolescente. Juli, ¿por qué no vio cortos? O sea, me encantaría decir que yo me inventé el título, pero no. Ok. Yo no lo pensé. Llevaba con mi editora mucho tiempo dándole vueltas a cómo le íbamos a poner al libro. Yo hace unos años, no sé, como cinco o seis años, escribí un tuit que como que revivo cada tanto y le vuelvo a dar retuit, que decía, repitan series, no novios. Entonces, teníamos pensado ponerla así, pero como que estaba muy largo, ese no novios se veía raro escrito. Entonces, mi editora me preguntó como, oye, ¿me das permiso de preguntarle a mi jefe, que él es súper bueno poniendo títulos, o sea, es como el genio de la vida poniendo títulos? Y yo, adelante, porque yo soy pésima titulando cosas. A los cinco minutos volvió y me dijo, listo, lo tenemos. Y yo, ¿qué? ¿Cómo es? Y me dijo, series largas, novios cortos. Y yo, espectacular. Como este man que no me conoce pudo como condensar mi filosofía de vida así y realmente sí, lo de novios cortos es un poco como, pues, como ha pasado mi vida y también es una decisión súper consciente. Yo siempre digo que yo soy soltera perpetua por decisión, o sea, a mí, cuando yo he salido con personas, ha sido experiencias súper chéveres, pero casi todas mis relaciones han sido muy cortas. Y ya me he dado cuenta como que durante mucho tiempo pensé, ¿será que es que hay algo mal conmigo? Porque no tengo como ese chipsito de, quiero estar en una relación nunca, jamás me he levantado un día de mi cama y he pensado, ¡ay, qué rico sería estar parada! Jamás lo he pensado. Siempre pensé como, ¿será que hay algo defectuoso en mí? Algo le falta a mi cerebro que yo no quiero, lo que todo el mundo quiere. Y ya luego me di cuenta que no, que sencillamente yo tengo otras prioridades, sí tengo mucho amor en mi vida, mucha compañía en mi vida, pero los novios nunca han sido una prioridad y siempre han sido cortos, la verdad. Ay, pero qué maravilla escucharlo así, ¿no? O sea, pasar de esa pregunta, ¿será que hay algo mal en mí? Que es la pregunta que nos hacemos todas siempre, nosotros siempre pensamos que la culpa es nuestra de todo lo que nos pasa. Y luego pensar, no, pues no, esto no es una prioridad en mi vida, yo estoy bien y creo que inspira mucho en ese sentido porque pues denota un trabajo de autoestima ahí, ¿no? Un amor propio ahí trabajado, mucho más práctico, que no quiere decir que la vida no tenga unos desastricos por aquí y por allá, ¿cierto? Sí, exacto. No, siento que estoy muy feliz con el título, es muy, como tú dijiste, atrapante, cuando ya lo tuvimos, dije, este es el mejor título que yo he visto en mi vida, no sé si es porque es el título de mi libro, pero me encanta. No, me encanta, me encanta que sí es atrapante y hay una parte en la que tú dices que no se aborda tanto, bueno, porque quizá no es políticamente correcto, o la gente no lo va a ver, o la gente todavía le dice que no, a series donde se aborda el abuso sexual y el aborto de una manera mucho más abierta, ¿no? Por ejemplo, como en I May Destroy You. ¿Crees que debería haber más de eso? Sí, 100%. Siento que después de Me Too, o sea, como desde el 2016, cada vez más series han estado hablando del tema. Recuerdo mucho que Girls, en la última temporada, tiene un episodio espectacular, que para mí es el mejor episodio de Girls, en el que ella va a entrevistar a un escritor que está acusado como de acoso sexual, buenísimo ese episodio, y también ya en los últimos dos años ha salido I May Destroy You, The Morning Show, como ya series más que hablan 100% de acoso, abuso o de este terreno extraño que es el consentimiento. Entonces, sí, creo que debería haber cada vez más series con voces muy distintas y como que cuenten experiencias muy diferentes, que eso es lo que me gusta mucho de I May Destroy You, que no es solo la historia de la protagonista, de Arabella, sino que hablan de situaciones de consentimiento, que vive la mejor amiga, que vive su mejor amigo, que es gay, que viven muchas otras personas. Entonces, entre más historias oigamos, mejor. La verdad. ¿Sabes que cuando abrí tu libro, que comencé a leerlo, lo primero que encontré fue, ¿cuántas van? Una, dos, tres, van, ¿cuántas van, perdón? Van tres semanas en las que no he podido escribir una línea. Y esto habla del bloqueo. Y quiero saber, bueno, tú frente al computador, a la página en blanco, la horrible página en blanco, bueno, ¿cómo es eso del bloqueo? ¿Cómo te bloqueaste y cómo saliste de ahí, Juliana? Uf, en ese capítulo, o sea, ese principio de ese capítulo, estaba basado en algo que sí me pasó, y fue que yo escribí los tres, escribí tres historias, tres capítulos del libro, así, uno al mes. Entonces, en julio escribí uno, en agosto escribí otro, en septiembre escribí otro. Era una máquina, me estaba yendo súper bien, fue espectacular. O sea, obviamente también hubo momentos difíciles, como cuando escribí el capítulo del huracán, lloré. Pero fue un proceso chévere y estaba pudiendo cumplir las metas de las fechas que me había puesto. Y luego llegó octubre y noviembre y diciembre, y esos fueron tres meses muy difíciles, porque mis papás vinieron acá a visitarme, y justo ese mes un tío se enfermó de COVID, y luego, entonces, estuvo un mes en UCI, y ese mes fue súper difícil, pues porque yo veía llorar a mi papá todos los días por su hermano, y luego mi tío se murió, entonces, pues, fueron unos meses muy raros, en los que yo estaba como acompañando a mi papá, ¿sí? Entonces, y yo no entendía por qué no era capaz de escribir. O sea, no me salía, me sentaba a escribir ese capítulo, el de Girls, y no me salía nada. Ya había escrito el de Gilmore Girls, ya había escrito el de Huracán, y ya había escrito el de Sex and the City. El cuarto que iba a escribir era ese primer, que resultó siendo el primer capítulo del libro. Y no me salía nada, y no me salía nada, entonces yo empecé a pensar, no, yo pensé que yo ya había superado esto, que yo ya no era esa muchachita que se autosabotea, no, soy un desastre, me odio. Pensé que otra vez había vuelto a ser la Juliana, Juliana tipo Hanna de Girls. Y luego hablé con mi psicóloga, y ella me dijo, Juli, no, tú sencillamente no puedes escribir porque estás triste. Y yo, pero es que yo no estoy triste, el que está triste es mi papá, yo no estoy, o sea, él es el que está llorando todos los días, yo solo lo estoy acompañando. Y ella, sí, pero es que llorar, o sea, estar triste no es solo llorar. Y han sido meses muy raros para ti, entonces date el permiso de aceptar que ahorita estás triste y no puedes escribir. Entonces, ahí entendí como, momento, sí, oye, yo no tengo que ser una máquina que produzca todo el tiempo para decir, ok, no soy un desastre porque estoy escribiendo a la perfección. Entonces, como que acepté mucho el papel de los sentimientos de la tristeza, el cansancio, en qué tanto puede escribir uno. Entonces, me di el permiso y dije, bueno, ya, o sea, pude escribir tres meses superficiosa, ahorita han sido unos meses raros, no voy a escribir, voy a esperar a sentirme un poquito mejor. Y pasó octubre, noviembre, diciembre, y en enero, pude volver a escribir. Sí, no fue como que un día me senté y escribí todo el capítulo, sino que en enero, un día, ya, me salió un párrafo y yo, lo logré. Creo que la clave estuvo en, uno, aceptar y como no darme tan duro y decir, como bueno, no puedes escribir ahorita, ya podrás escribir después, ¿sí? Como acepta y siente lo que estás sintiendo, no pasa nada. Y también como intentarlo todo el tiempo, porque así no me saliera, yo todos los días como que abría la página y decía, a ver, miremos si me sale algo, no, no me salió nada, ok, cierro. Pero es estar intentando y como tratar de no perder el hábito de abrir la página todos los días, a ver si lo logro hoy, sin darme muy duro, sin decir como, estúpida, ¿por qué no lo hice? No, es como, ok, voy a intentarlo, lo intenté, no me salió, listo, mañana lo vuelvo a intentar. Entonces, eso fue lo que me funcionó a mí y terminé, sí, en enero, siendo capaz de escribirlo otra vez y salió ese capítulo. Poli, pero es que tú sabes que nosotras en asuntos de mujeres, porque ahora que lo dices estúpida y tal, tienes que ser capaz, estoy frustrada, soy la misma niñita de antes. Nosotras tenemos, creamos un personaje que se llama la cabrona, y la cabrona está aquí adentro, ¿no? en la cabeza, y es la que te dice, ay, sí, ahora sí, ahora eres escritora de libros, ay, este, ay, sí, pero ¿quién te dijo a ti que podías escribir? Ay, sí, bloqueada, lo que pasa es que tú no sabes escribir, etcétera, algunas autoras dicen, no, yo abrazo a mi cabrona y le doy besitos y tal, otras pelean y la mandan pa'l carajo, ¿tú qué haces con la cabrona? Cuando viene y te ataca. Con la cabrona, yo lo que hago es oírla, la oigo, y luego digo, ella no tiene la razón, yo sé que ella no tiene la razón, o sea, no, no he encontrado una forma de apagar esa voz, y tengo ciertas estrategias que he aprendido, como de, para tratar de voltear los pensamientos negativos, como que, que eso fue una, una estrategia que me enseñó una psicóloga, hace, no sé, que como, ocho años cuando estaba haciendo mi tesis, y tuve una crisis, y no podía dejar de pensar que soy un fracaso, no voy a lograr nada de mi vida, y ella me enseñó una estrategia muy chévere, que es como, ok, apenas estás empezando a tener esos pensamientos negativos, y la cabrona te está hablando, entonces, uno, respóndele, en voz alta, como me dijo, te vas a sentir súper estúpida, pero respóndele en voz alta, dile, no, no, eso no es verdad, así parezcas una loca que está hablando sola, respóndele, no, y segundo, cada vez que identifiques que están llegando a ti esos pensamientos, reemplázalos por otra cosa, entonces, yo lo que hago, que eso es mi estrategia, cada vez que empiezo a pensar algo muy negativo, empiezo a planear un viaje, eso me distrae, eso me distrae, de ese pensamiento negativo, entonces, el pensamiento negativo llega, oigo a la cabrona, le digo, no, eso no es cierto, yo sé que no es cierto, lo estás haciendo sonar muy convincente, puede parecer cierto, pero no te voy a parar bolas, y más bien, voy a planear el paseo que voy a hacer, a no sé dónde, y voy a buscar a qué restaurantes voy a ir, y así me distraigo, y no le paro tantas bolas. ¿Sabes qué? Eso me gusta, porque hace tiempo, yo fui al psiquiatra, porque tuve depresión postparto, cuando tuve a mi hija, hace ocho años también, y yo me acuerdo que yo le decía, es que soy tan mala madre, es que las mamás de Instagram son tan lindas, y yo soy una desnaturalizada, bla, bla, y él me decía, ¿qué es lo que más te gusta a ti en la vida, aparte de, no sé, escribirle, yo los zapatos, las carteras, ok, de ahora en adelante, vas a ver zapatos, y carteras, jajaja, en el salto, jajaja, exacto, es un truco muy, suena súper tonto, y cuando a mí me lo dijo, esta psicóloga, obviamente en medio de una crisis, yo como, ay, qué vida tan estúpida, o sea, dame pastillas y ya, exacto, medícame por favor, que me estoy enloqueciendo, y no, y resulta que el cerebro, es, pues es un órgano, que funciona así, como que tú le abres un caminito, y al principio es difícil recorrerlo, pero ya luego, él recorre ese camino solo, entonces como que, las primeras veces que la cabrona te diga algo, tú, pasa, distrae tu pensamiento, y lleva tu cerebro a otra cosa que sí te guste, y luego ya tu cerebro va a hacer ese trabajo solo, es como, llegó la cabrona, voy a buscar zapatos, jajaja. Ay, mira, y cómo van las viejas verdes, tú que eres cofundadora de las viejas verdes, y bueno, y cuáles son los desafíos que ha tenido las viejas verdes, porque nosotras hemos tenido muchos, ¿no? Este, nosotras en asuntos de mujeres, en este camino, en este aprendizaje feminista, guau, no ha sido fácil, ¿ustedes cómo van? Vamos súper bien, este año justo, pues ya ahorita se va a cumplir un año, de que se presentó, no nosotras, sino una campaña, que se llama Causa Justa, que se presentó a la Corte, para despenalizar por completo el aborto, que no sea un crimen, que no haya ninguna mujer judicializada, si un médico dice, no, ella no cumple con ninguna de las tres causales, para cárcel, entonces, queremos evitar que eso suceda, ya casi cumplió un año, de que se presentó esta, pues, Causa Justa, entonces, estamos pendientes, estamos siempre, como, con, como con los escudos puestos, porque, algo que hemos aprendido, y que digamos, refleja mucho lo que está pasando, en Estados Unidos, en Texas, es que, si tú, si nosotras, como que, adquirimos un derecho, y decimos, listo, lo logramos, eh, podemos dormirnos, luego nos lo quitan, entonces, eh, hay que estar, siempre pendientes, siempre agarrándonos, de las cosas que, que hemos logrado, y tratando de lograr, cada vez más, entonces, eh, en Viejas Verdes, pues, ha sido un proceso súper chévere, ya, ahorita, en octubre de este año, cumplimos tres años, eh, hemos aprendido muchísimo, eh, la hemos también embarrado muchísimo, eh, creo que la clave siempre está en oír, eh, en oír a las personas que tienen críticas, eh, como constructivas, y replantear siempre lo que habíamos pensado, entonces, ahí seguiremos. Así es, ahí seguiremos, y me encanta lo que dice, porque sí, esto es todo un proceso, un aprendizaje que no acaba, eh, cosas que decíamos hace un año, ya, de repente, ya no son iguales, ya aprendimos otra cosa, ya cambiamos de opinión, y de eso se trata, ¿no? Y también de oír a otros, Juli, yo podría pasar la vida aquí hablando contigo, la verdad. Ay, está muy bien, chévere esta conversación. Sí, está muy, muy chévere, yo quisiera que, qué bueno que le dieras dos consejos, y por qué dos, a la comunidad de asuntos de mujeres, una, pues, sobre feminismo, y otro sobre escritura, este, ¿qué le dirías tú a esa comunidad de asuntos de mujeres, las que escriben, y las que están ávidas por aprender más de feminismo? Sobre feminismo, mi consejo es uno, que creo que este consejo aplica para los dos casos, que es, no se ven tan duro. Entonces, en el caso del feminismo, es, no se ven tan duro por no ser 100% coherentes y 100% perfectas, siento que en este mundo estamos siempre tratando, y sobre todo con mujeres en el mundo, estamos tratando de encontrar siempre la perfección, tengo que ser la feminista perfecta, no puedo hacer nada incoherente, y eso es imposible, o sea, es sencillamente imposible, imposible lograrlo, entonces, entre más pronto acepten eso, entre más pronto acepten que van a ser feministas imperfectas, una mejor vida van a tener, y también, otro consejo que les doy es, aunque las redes sociales son espectaculares para enterarse de cosas nuevas, para conocer a gente que admiras, admiras y proyectos que son muy chéveres de seguir, también es importante buscar espacios por fuera, ¿sí? Como hacer contacto en comunidad con otras mujeres en el mundo real, leer libros, entonces, como no quedarse solo con una cosa, no ser la feminista que solo lee libros y solo academia, pero tampoco ser la feminista que solo da likes en Instagram, tratar de encontrar un equilibrio entre lo que hay en el biólogo y lo que hay en el mundo virtual. ¿Dónde podemos conseguir tu libro? Series largas, novios cortos lo pueden conseguir en teoría en todas las librerías del país, está en todas, todas, todas las librerías y en todo el país, lo consiguen también en Busca Libre, en Amazon, en Apple Books, en todas partes, o sea, ustedes piensen cuál es mi librería favorita, van a esa librería y dicen, bueno, tienes series largas, novios cortos, probablemente lo tienen, y si no lo tienen, ustedes les dicen, ¿qué les pasa? Traiganlo. Yo lo he visto, yo lo he visto en todos lados, yo estuve ahorita en Bogotá, están todos lados, aquí están todos lados, y como no, es un librazo, es entretenido, pero también profundo, que eso es lo más importante, está lleno de historias, me encantan las historias, yo creo que las historias, son claves para entender el mundo, ¿no? Para entrarle por otro lado, para contar la vida desde diferentes ángulos, para entender que no hay una sola manera de hacer las cosas, y tú lo lograste en este libro, te admiramos, te felicitamos, y estamos contigo apoyándote. Muchas gracias, por cierto, arroba Juliana Abaunza, con Z, ¿cierto? Para que te busquen en Instagram. Ok. Y doble A, Juliana Abaunza. Exactamente, bueno, ya lo saben, a comprar el libro de Juliana, a seguirle en las redes sociales, y a estar pendiente, de este y otros podcast, de Asuntos de Mujeres. Gracias Juliana, por estar con nosotros. gracias por la invitación, me encantó. Soy como soy, Asuntos de Mujeres, el podcast.